Hola y bienvenido a La Cocina. Este programa de televisión es mejor que todos los otros programas porque tengo a mi abuela y ella es una buena cocinera. Hoy estoy en Bodega Bay y voy a cocinar los churros. ¡Vamos! Voy a comenzar con la canela y azúcar para cubrir el churro. Mide una media taza de azúcar y añade a un plato corto. Mide tres cuartos de cucharadita de canela y añade al plato. Mezcla la canela y azúcar. Después calienta dos tazas de aceite vegetal en la estufa. Usa una olla grande para el aceite vegetal, pero no uses más aceite vegetal que dos tazas. Ahora, la canela y azúcar están mezclados. Gracias. Y el aceite vegetal está calientado y necesitamos hacer la masa. Para la masa, voy a añadir agua, mantequilla, azúcar y sal a una cacerola grande. Primero, añade una taza de agua. Segundo, corta cuidadosamente cuarto de taza de mantequilla en cubitos pequeños. Ahora, la mantequilla está corta y podemos añadirlo a la cacerola. Tercero, echa una cucharada de azúcar en la cacerola. Finalmente, añade cuarto de cucharilla de sal en la cacerola. Ok, calienta la cacerola. Ahora, la cacerola y los ingredientes están calentados. Cambia la estufa a media flor. Ahora, la estufa está menos caliente que antes. Mide una taza de harina y añade a la cacerola. Vacia la cacerola en un bol grande. Espera para cinco minutos. Después, añade media cucharilla de extracto de venaya. Y un huevo. Añade el huevo. No enciendas el mezclador hasta está en la masa. Bate rápidamente. Mezcla todo, pero no uses una espátula para mezclar. Usa un mezclador electrónico. Después, echa la masa en una bolsa de plástico y corta el extremo. ¿Abuela? Ahora, voy a usar el aceite vegetal. Aprieta la masa en el aceite vegetal. Aprieta la masa en el... Aprieta la masa en el aceite vegetal. Corta. Ellos son aproximadamente seis pulgadas de largo. Son tan largos como dos dedos. Fría el churro para tres minutos o hasta es marrón dorado. Pone cuidadosamente el churro en una toalla de papel. Para secar y después pone en la canela y azúcar. Ok, eso es todo. Mmmmm. Delicioso. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.